esta canción es para explicar los acordes de este tema que me ha pidió también un suscriptor el tema titulado arriba arriba el telón del mani cejilla en segundo traste, nos podemos ver los acordes, el tema es letra de estribillo y entonces como es los mismos acordes vamos a verlo para hacer un vídeo más cortito vamos a verlo al principio nada más, que sería la letra iría el acorde de la mayor, re menor, do, si bemol la, después la segunda lleva la mayor, re menor, si bemol, re séptima sol menor, sol do, fa, sol menos la vale, vamos a ir viéndola la mayor séptima re menor do si bemol la la séptima re menor si bemol re séptima sol menor sol do fa sol menor y la si bemol vale bueno, el principio del tema es letra de estribillo, por tanto por eso me lo he saltado, en parte empieza con guitarra sorda bueno, pues ahí los acordes que he explicado, ¿vale? y ahora el del estribillo sería la mayor, si bemol la mayor si bemol, do novena sol do re séptima sol menor si bemol la vale bueno, pues vamos a ver esa parte del estribillo pero se encienden las luces que se hacen tan flujada que desde niño veí pero se encienden las luces arriba con el dedo arriba con el dedo mi público en escenario lo que me da la ilusión pero se encienden las luces arriba con el dedo arriba con el dedo mi público en escenario lo que me da la ilusión vale, pues el resto de letra ya sería igual, ¿vale? que las primeras que hemos hecho ahí el estribillo repito a i esto es lo que debes hacer y a barátipo y la ilusión es lo que seane i a a i y a e a i a ah ese sería el estribillo el patrón del estribillo en cuanto a acordes bueno pues espero que os guste y os sirva y cualquier duda me la consultáis sin problema